En esta delegación de trabajo, los empleados, que en este momento son cuatro, junto al delegado, se encuentran con restricciones laborales. ¿Qué significa esto? Cuando uno llega aquí a la delegación, se encuentra con un cartel que dice aviso al público, se informa que el personal de esta delegación de trabajo se encuentra en medidas de acción directa consistente en retención de servicios por reclamos de derechos laborales. Solamente atendemos depósitos para trabajadores y también se atenderán las audiencias programadas. Otros requerimientos se atenderán en la medida de las posibilidades de firma el mismo delegado, el propio delegado de trabajo. Ahora, es una cuestión un tanto ilógica que la misma delegación de trabajo sea la que esté llevando medidas de fuerza porque hay problemas laborales. Sí, concretamente pudimos dialogar con algunos trabajadores que nos decían que, bueno, se está trabajando esta retención de servicios en coordinación con San Carlos de Bariloche, dado que se le adeudan, sí, escucharon bien, la delegación de trabajo dependiente de la Secretaría de Trabajo de la provincia debe a los empleados adicionales desde el mes de diciembre. Supuestamente, una vez tomado conocimiento de la Secretaría de Trabajo de la provincia de esta situación, estarían depositando hoy, por lo que se reúnen en asamblea el día de hoy a las 11 de la mañana en San Carlos de Bariloche para ver cómo siguen adelante con esta situación. ¿A parte de que el Ministerio de Trabajo, la delegación de trabajo, debe sueldos? A ver, ¿por qué esto es ilógico? ¿A quién le reclaman los empleados? Es una situación complicada. Bueno, también están pidiendo por la restitución de dos empleados que fueron uno reubicado y el otro fue despedido. Una chica que realizaba los trabajos de limpieza aquí en la delegación de trabajo, después de ocho años de trabajar el año pasado, la despidieron para contratar a un tercero que finalmente después de dos o tres meses no dio más laburo, no trabajó más. ¿Y qué pasó? A los meses de no trabajar más, volvieron a llamar a esta chica que estuvo trabajando durante ocho años. La recontrataron, pero desde el mes de noviembre no le pagan el sueldo.